Acabar con las barreras en la atención en salud, especialmente de las enfermedades graves, es el nuevo reto del senador Iván Cepeda. El legislador aseguró que es urgente humanizar el servicio de salud. Humanizar la atención de la salud en Colombia es uno de los retos del senador Iván Cepeda, quien fue diagnosticado con cáncer y hoy recibe tratamiento. Una de las consecuencias de la privatización del servicio de salud es que al convertirse en mercancía y en un negocio, el tratamiento a los pacientes, pues obviamente se pierde cualquier componente de un trato digno, de un trato humanitario, de un trato decente. Asegura el senador Cepeda que son muchas las personas que no reciben su tratamiento a tiempo. Aquí hay toda clase de dramas y de situaciones terribles para las personas, desde el llamado paseo de la muerte hasta ver la manera tan angustiante como personas que requieren un tratamiento urgente como la quimioterapia. En el caso del cáncer tienen que esperar de una manera indefinida y mueren porque no se les suministra esa clase de tratamiento. La detección temprana es vital para la lucha contra el cáncer. En Colombia, en promedio 62 mil personas al año son diagnosticadas con esta enfermedad.